Es mito o realidad que se encuentra la ropa más barata en todo México. Aquí es. ¿Desde cuánto podemos encontrar aquí la ropa? Veinte pesos. Chécate toda la raza cómo se va bien, bien en la juareada. Yo veo costalones hasta allá atrás, pero todavía falta por cargar, ¿eh? Es torta de tamal. O sea, es la torta y adentro tiene un tamal. Me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad. Guacha Malvadín, todo lo que te dan por veinticinco bolas. Toda una comida corrida por veinticinco pesos. Te voy a cambiar el nombre. Te llames como te llames. Guacha Malvadín, el día de hoy partimos a Ciudad de México. Bueno, no a Ciudad de México, más bien al Estado de México, al mercado más grande de toda Latinoamérica, que es el mercado de... ¡Chinconcuac! Yo no lo sé si yo digo chinconcuac. Es que no es chinco, es chinconcuac. Ah, chinconcuac. 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 Mira, es el mercado, nos dicen, que es el más grande de toda Latinoamérica en cuanto a la venta de ropa. Hay varias teorías ahí, dicen que muchas celebridades se han comprado ahí, pero todos los de la vendimia de aquí de Monterrey, vayan y se surten ahí. Y nos recomendaron muchos comerciantes irnos con cierta línea turística, que es esta, Rivera Tours. Entonces dijimos, bueno, vamos a vivir la experiencia que ellos viven. O sea, que ellos te llevan directo a Chinconcuac, no nada más te llevan a México, sino te llevan directito ahí y también te pueden ayudar a traerte las cosas. Entonces vamos a ir con toda la vendimia. Vamos a ver qué compramos, Fer, a juarearnos. Ya llegamos al mercado de ropa más grande de toda Latinoamérica, Chinconcuac. La verdad, mira, desde que llegas te sorprendes porque por todos lados, por donde mires, hay un chorro de ropa, hay un chorro de ofertas. Yo sí la veo más barata que en Monterrey. Oye, algo bien loco es que aquí no es un mercado que vas a recorrer así, es un laberinto. O sea, literal, te metes por un pasillo y luego como que hay más pasillos y luego le das para allá y hay más pasillos y esto se ve interminable. Datos interesantes, dicen que aquí está uno de los suéteres que usó esta Marley Monroe. Ah, los que son de lana. Otro dato interesante de este mercado es que está desde finales de los años 1800, o sea, como de 1886 se pone este tianguis. La verdad es que se ve un chorro de ropa y todo muy barato, desde 30 pesos, 20 pesos, playeritas en 20, en 30 pesos, está bien barato, eh. Es que por donde voltees, mira, las blusas, 30 pesos. ¿Desde cuánto podemos encontrar aquí la ropa? 20 pesos. Neta. A ver, ¿qué tiene en 20 pesos, oiga? No, yo no tengo en 20, tengo blusitas de 30. O sea, lo más barato que usted maneja es de 30. De 30, pero sí hay blusas económicas de 20. ¿Cómo esta? Aquí se maneja el mayoreo y menudeo. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita que está de moda todo lo de Mario, ¿cuánto vale una playera de Mario, por ejemplo? 20, 25 pesos, playera únicamente en la playera. Fíjate, malvadir, en 20 bolas estás encontrada aquí, está especial para todos los comerciantes, para toda la raza que nos ve de Monterrey y de otros lugares, se pueden venir aquí a surtirse, ¿verdad? Para las razas que quieren prender su negocio de ropa, yo creo que Chiconcua, que es el lugar indicado. Mucha gente que venden mercaditos o que tienen negocios se vienen aquí a surtir, ¿verdad? Sí, la mayoría viene a surtirse aquí porque aquí somos fabricantes. ¿Chincóncua es fabricante 100%? Fabricante de ropa, sí. O sea, todo aquí se hace en México entonces, aquí mismo. Sí, todos nos dedicamos a fabricar la prenda aquí. Una recomendación que le pueda dar a la gente que vaya a venir a Chiconcua, yo veo que todos se traen un burrito, ¿verdad? Sí, un... Yo ya me traje el mío. Ay, yo no soy burro. No, perdón. Usted se ve que es de los mejores vendedores de aquí de Chiconcua. Así es. ¿Qué es lo que vende usted, venga? Ropa de niño y de niña. Neta, a ver, ¿es el mismo su ropa? ¿Es el mismo? ¿El niño? Sí. Oiga, a ver, ¿y cómo se le hace para abordar a un cliente? Pues le pásale, cliente, ¿qué va a llevar? Ay, pero con más enjundia. Más enjundia. Pásale, pásale, ¿qué le vendo? Pásale, güera. Pásale, güera, güero. A mí cómo me diría, oiga, que traigo el pelo, güero. Pásale, rubio, ¿qué le vendo? Ay, me rubio. Y yo pasaría así de... Pásale ahí adentro con los muchachos, rubio. Ay, ahorita le paso. Un minuto en el paraíso, coño. Es la capa más barata en todo México. Aquí es, Chincuncuac, Estado de México. Oiga, don, ¿qué días se ponen aquí? Lunes y viernes de mayoreo. Tengo entendido que esto de aquí es este nocturno. Sí, a partir de las 4 de la tarde hasta el otro día de mediodía. O sea, toda la madrugada están abiertos. Chécate, Malvadín, aquí en Chincuncuac, para recomendaciones, te vienes a las 4 y toda la madrugada está abierto. La calle principal, que es Calle Guerrero. A lo que veo hay más de mil locales. Más o menos, como mil dos. Mil dos, ya los contó. Ayer los contó. Todo lo que tienen de Merlina. Sí, está bien chido. Como ya lo vieron en el video pasado, a mí me gusta mucho Merlina. Ahorita que está de moda. Mira, 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 mira. Estas me gustaron porque son de superhéroes. Sí, están bien chidas. ¿Y las de arriba, Jimmy? Yo quiero una, F... La de Superman, la de Spiderman. ¿Esa, la primera de qué es? 160 mayoreo, mi hermano, sobrino de Joan Sebastián, para que me subas a YouTube. ¿Usted es el sobrino de Joan Sebastián? No ha muerto Joan Sebastián, aquí estoy. Ándele. A ver, ¿a ver, a ver, es una rolita? ¿Eh? Me gusta. Tú también me gustas. ¡Ah! Oiga, ¿don qué es lo que maneja? Tenemos short, capri, pantalón, campana, pantalón recto. ¿Ahorita qué es lo que está de moda? ¿El campana regresó, verdad? El campana ya regresó. ¿Para las mujeres o para los vatos también? Mujeres, damas, caballero, señoritas, viudas, casadas, solteras, dejadas. Divorciadas. Y queridas, también. ¿Polde? Un sombrero y un caballo y Joan Sebastián. Espérame, espérame. ¡Ah! ¡Por favor! No venía preparado, pero... Por favor, oiga. Ya lo vi, mira, ya está el sombrero. ¡Perrillo! Anda con Tokio y el doble. Acabamos de encontrar a Joan Sebastián aquí. ¡Ira! ¡No, hombre, no manches! Pásale, Jimmy, tú eres Maribel Guardia. ¡Ay, a ver, oiga, a ver! Y ya se hace muy bonita pareja. ¡Dale un abrazo, Jimmy! ¡Ay, cómo no! ¡Mira qué hermoso! Maribel Guardia y este Joan Sebastián aquí, en vivo y en directo. Exactamente, en vivo y en directo aquí. Joan Sebastián de Chikoncua, para todo color, para todo el mundo. ¡Ah! ¡Esta palacra! Estamos en Chikoncua, estamos en Chikoncua. Oiga, pero ya aviéntese una rolita, oiga. ¿En cuál? ¿Una hilván, Sebastián? No, pues toda. ¡Tatuajes de tus besos! ¡Te voy a cambiar el nombre! ¡Te llames como te llames! ¡Para mí tú eres! ¡Para mí tú eres mi gloria! ¡Ah! ¡Esta canta igualito! Nos han dicho que este mercado es uno de los más baratos de todo México, si no es que el más barato. Aquí estamos para, ahora sí que para todo el mundo, le vendemos a Ciudad Juárez, Monclova, Saltillo. ¿Monterrey? Ciudad Juárez, Monterrey, Baja California. California, Zacatecas, San Luis. O sea, aquí es un exportador. Es un centro de comercio a nivel nacional. Ok. De toda la república. Aquí es el mercado de que vienen, se surten y se van para toda la república. Aquí te estamos dando un precio de mayoreo. Estás en la zona de mayoreo. Ok. De Guerrero Sur. Para que más o menos la gente se dé cuenta, yo un pantalón de estos en Monterrey, los he visto alrededor de unos 600, 700 pesos. De lo más barato que encontramos. De lo más barato. Aquí más o menos, ¿en cuánto andaría? Aquí están en 160 mayoreo. Ahí está, Malvadín. Te puedes venir aquí a Sur, tío. Con Joan Sebastián. A las huercas y huerquillos. ¿Qué pasó, vato? Puro huerco, puro huerquillo. ¡Liñor! Y aquí nos visitan también de Mérida, Yucatán. ¿Cómo hablan los de Mérida? Pomba de Mérida, Yucatán. Que le digo a mi novia. Oye, ¿me quieres, chica? Te quiero, va. Y le digo, ¿te casas conmigo, linda? Dice, depende. Ah, guacha malvada y en el tamaño. Si alcanza a ver el fondo de aquí del mercado ese, se ve bien bañado. Yo nada más veo un chorro de gente caminando y ahí vamos para allá. Pero hay varias áreas, ¿eh? Como nos están contando, hay una área de mayoreo, una de menudeo. Vas a encontrar aquí de todo. Si tú tienes un negocio o algo, puedes venirte aquí a emprender tu negocio, ¿verdad? ¿Qué es lo que venden, carnal? Taquitos de guisado, hermano. ¿Taquitos de guisos o qué? Claro que sí, hermano. ¿De qué? ¿De dónde vamos a salir? Ah, en YouTube. Tengo sudadero con nopalitos, costilla, vista de la mexicana, chicharrón de salsa verde, pechuga empanizada. ¿Son taquitos? Taquitos de guisado, joven. A ver, échame uno de sudadero, carnal. Guacha malvada y en todo lo que te dan por 25 bolas. Toda una comida corrida por 25 pesos. Oye, carnal, ¿cuál es el récord de alguien que se haya comido más tacos? El récord, se han comido 10 y 2 cocas. ¿10 de estos? 10. ¡Asú! Oye, ¿y estaba flaco o estaba gordito? No, estaba chaparrito. ¡Neta! Chaparrito y así. ¿Dónde le cabía tanto? ¡Asú, va! Oye, es que estaba conectado directo. Luego pidió postre, ¿verdad? Oye, carnal, ¿tú eres cliente de aquí? Obvio, pues los mejores tacos de chingkongkwak. ¿Y cuáles son los más bañados? Pues nos trae unos de cueritos. ¿No nos traes ahora, carnal? Ah, no, es los sábados, cueritos rellenos. Son los especiales, carnal. Son los especiales, sí, son los sábados. Oye, pues bueno. ¿Tú ganas los de la casa? Sí, ¿verdad? Se me hace que ustedes son hermanos, ¿va a ser parecido? No, no. Pues nos dicen que somos los más guapos de chingkongkwak, pero... Ah, pero... A ver, ¿cuál es tu Tinder? ¿Qué? Ah, no, no, yo no... ¿OnlyFans? No, tampoco, tampoco. No, ¿no tienes OnlyFans? No, yo tampoco. Sí, carnal. Oye, sí, búsquelo como el señor de los tacos de chingkongkwak en el OnlyFans. Con el zamburncito. Ah, zamburncito, porque trabajas en zamburts. No, no, no. Es que yo siento que tienes así como talento para el OnlyFans, así como que rodeado de arroz y así. Mira, ¿cuánto le pones tú, Jimmy? Un 10. Ay, Jimmy, tremendo. Yo no puedo las mujeres, hasta los hombres ponen 10, mira. ¿Quieres los tacos gratis este? Mira, mientras te vienes a surtir de ropa, te echas un taquito. Pero mira, ni lo puedo cerrar. Mira el taco malvadinguacha. Sí, está rico, ¿eh? La verdad me gustó. El arroz y los frijoles están bien caseros. Los frijolitos son frijolitos negros moleditos, bien ricos. Hola. Hola. Mira, Jimmy, chécate este negocio de sport. Sí, pura ropa sport. Se ve pura ropa cachida como para ir al gym y todo. Esta ropa de Monterrey es cara. Como para gente como yo, así tipo fit. Sí, sí, más o menos. Este tipo de mallas, ¿por ahorita están bien de moda? Sí. ¿Cuánto anda una de estas? Pues como 110, 100. Depende del modelo también. La amiga quiere ver a todas fit. ¿Verdad, amiga? Exactamente. A todas las quiero ver bien guapas. Miren, manejamos unas ropas así bien cortitas. Así bien. Están muy chicas. La verdad, sí están muy chicas. Oye, bien fit. Y yo caí con mi taquito. Y con los frijoles ahí. Oye, es con mi embarada haciendo las veas. Para que vengas y te compras una ropa y luego ya te salgas y te zumbres una de suadero. ¿Qué? ¿Cómo no? Está chido porque ya te lo mereces. Ya hiciste ejercicio. Mi sueño siempre ha sido salir del baño que esté mi morrita esperándome ahí en la cama. ¿Cuál morrita? Si me tienes morrita. Bueno, pero en un futuro. Y antes no dijiste de la tina porque tampoco hay tina. Por eso dije, mi sueño. Oye, y salir con esta bata de Dragon Ball. La neta, ¿quién no ha soñado con una bata de Dragon Ball? A mí me gustaría con esta de Pikachu, mira. Siento que está bien tierna. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Oye, ¿la acabas de comprar, es que vente de aquí? ¿O la andas promocionando? Es más bien promoción. Trabajo acá. Es para que la raza se anime, Fer. Oye, carnal. ¿Y te pareces a Peter Lanquila, carnal? No, no, no. Es este de pejelagarto. Ah, pejelagarto. ¿Cuánto anda una pijama de esas, hermano? Bueno, la talla juvenil te vale 280 pesos. Esta está en 280. Sí. Oye, y es un mameluco, ¿se le conocen o es una pijama? ¿Cómo se le conoce? Es una pijama de moda, un mameluco. Oye, veo que manejan de todo, ¿verdad? O sea, veo que hay de pistas de Blue, de Bob Esponja. ¿Qué es lo que más tiene la racita? Pues este modelo, el de Dinosaurio, mire. ¿Este es de Capitán América o qué? Capitán América. Ah, está chido del café. Oye, nada más nos falta la cara de Steve Rogers. Y el cuerpo. Y el cuerpo. Pero la de esta está chida, ¿eh? Mira, fíjate, malvadín. Es que está bien chido. Aquí en Chincocuac te vas a encontrar lo que menos esperes. Este tipo de pijamas están bien chidos y son como de felpa. Están bien calentitas. Flannel. ¿Cómo se llama? Flannel. Flannel. Ah, flannel. Flannel nacional. De hecho, es calidad nacional. Es fabricada acá en México. ¿Todo aquí se fabrica? Aquí mismo. Sí. Bueno, de hecho, la tela es importada desde China, pero todo es fabricada. Oye, carnal, mira, yo siento que todo este tipo de mercancía lo compran más la gente adulta que los morrillos. ¿Es verdad o no? Eh, sí, de hecho, sí, casi las tallas que más se nos venden a nosotros son las juveniles, que es la chica, la mediana y la grande. Fíjate, yo una vez me compré una en Monterrey y me costó 600 pesos. Aquí por 280 te llevas una. Ajá. Flannel, ¿no tendrás una pijama de peso pluma? Eh, no, no, no. Eh, estaría chido, ¿eh? ¿Te gusta peso pluma, carnal, a ti? Sí, pues sí. ¿Aquí no? Ah, qué rico. A ver, avéntate una rolita. No, 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 no. Dale, carnal. Me levanto y muy temprano. Me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad. Ay, vací, 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 vací. No, sepleta, sepleta. Échala de reptar, Jimmy. Está bien chida esa de reptar. Eh, cómpramela. No, Jimmy, es que con eso te verías bien sexy. Pues por eso. Es la primera vez que voy a un mercado tan grande. No nos lo hemos acabado. Ya tenemos aproximadamente como una hora caminándolo. Y sigue, y sigue. Oye, Malvadín, llegamos a un punto en donde pensamos que ya se había acabado el mercado y le sigue. O sea, ya nos encontramos un chorro de pasillos más. Cada pasillo tiene otros pasillos. Ahí hay un pasillo. Y luego está todo este pasillo que tenemos que recorrer. Y luego para los lados hay más pasillos. Yo creo que llevamos que un 5% recorrido del mercado y ya me cansé. La neta que sí. O sea, yo me fui bajo con mil locales. Fíjense, por ejemplo, Malvadín. Ahorita me compré esta gorra de Kansas City. Me gusta mucho el americano. Y este es mi equipo favorito. Un tostón, la gorra. Bien barata. O sea, de verdad no lo puedo creer porque hasta la calidad no está mal. Está buena. Está bien, está muy bien. Es 50 bolas. Fíjate, esta Nike está bien perra. 140. Son las típicas para hacer ejercicio. O para cuando hace frío. O para cuando está lloviendo. Porque son rompevientos. Oye, la neta. Y a doble vista y todo. Hay un chorro de variedad y todo está bien barato. Te digo, Malvadín. Si te vienes aquí con una milanesa. Vas a irte bien aguareado. Te vas a llevar un chorro con chamarras, pants, playeras, de todo. Vale un chorro la pena. Malvadín, pues yo me acabo de comprar este suéter. 130 pesitos. Y está bordado. Está bien calentita. La tela es de las calentitas por dentro. Chécate. Es de las calentitas. 130 pesitos. A mí me gustó mucho la combinación. Así como fósforo con el azulito. Mira, Malvadín. Nos vamos a pedir las famosas guajolotas de aquí del Estado de México. La neta, si vienes Estado de México, no te puedes perder un aguajolotas. Estado de México y Ciudad de México. Sí. Es una torta de tamal, ¿verdad? Mira, ahí está. A ver, oiga. Es torta de tamal. O sea, es la torta y adentro tiene un tamal. Ajá. La neta, es mi primera vez que la voy a probar. Oye, vende tú. Avena, arroz, chocolate y fresa. Ah, ok. ¿Cuánto vale la avena? 20. Ah, ok. Bueno, pues también denos una. Una avenita. De una vez. Mira, se ve bien rico. Ay, Jesús. Mira. Es como un tipo arroz con leche, oiga. Parecido. Sí, ¿verdad? O sea, sabe igual. No, sabe diferente. Es que el arroz de leche lleva lechera y este lleva clavel. Oye, Fer, ¿tú alguna vez en tu vida has probado una guajolota o no? No, es la primera vez que has probado una guajolota. Se venden muy bien, ¿eh? Que vale 20 pesitos. O sea, está regalada. Es toda una comida completa y 20 pesos aquí. Ya muérdele. Vamos a probarla. Ando con toda la curiosidad. No, por páganle. Ahí voy, ahí voy. Qué, qué tal. O sea, sí es una torta de tamal. Sabe a torta y sabe a tamal. Está muy rica, déjame te digo. Es algo aquí muy clásico. Está buenísima, la neta. Muy, muy rica. Me gustó. Las famosas guajolotas del Estado de México. ¿Qué tienes? Ah, no me vas a dar. No. Esto es lo más típico que te vas a encontrar aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México. La guajolota. Es masa de la torta, más masa del tamal, más masa del atole. Entonces, es una combinación de pura masa, pero la verdad está muy, muy sabroso. Sí, sí está buena. O sea, masa, más masa, más masa, igual a algo rico. Igual a delicioso. En Chikuncua puedes encontrar de todo, padre. Oye, ¿y qué es lo que maneja en este negocio? Ah, mira, como podrás ver, mira, pantalones de mujer, show de mujer, la calidad, carnal. Ah, pero, oye, todo eso se fabrica aquí. Exacto, carnal, todo ocho. Pura cremallera, carnal. Oye, ¿cuánto vale uno de esos? Este patrón lo manejamos en 160. ¿160 a Mayoreo? Mayoreo 150, carnal. Ah, 10 pesitos menos. 10 pesitos menos. Los jeans que te puedes encontrar en todo México, normalmente entre 700 pesos, 600, aquí en Chikuncua, en 150 y hasta con 5, ¿verdad? Barato y con 5, carnal, eh. Oye, ¿cuánto tiempo ya tienes vendiendo aquí tu, carnal? Aquí ya tenemos como 5 años, carnal. Oye, ¿cuál es la técnica para bordar a una damisela? O sea, carnal, ese es este... Pásale, güerita. No, pásale, hermosa. ¡Ah, me río! Oye, carnal, ¿qué tan cierto es que este es el mercado más grande de ropa de toda Latinoamérica? Ah, carnal, este es lo mejor que hay aquí en Chikuncua. Se ve que es coqueto, ¿verdad? Yo ya sentí como... Si te has llevado una, ¿qué es otra? A ver si me llega una güerita por ahí. ¡Ay, perro! Oye, yo ya sentí como que me lanzó varias miradillas, feo. Ah, también, ¿no es que otro bastón? No, también. Ah, mira, mira, yo te eché el ojo, Jimmy. Oye, es que, mira, con una guajolota, carnal, las conquistas. ¿Cómo están las tortas? También bañadas. La neta, otro rollo, muy, muy ricas. Sin algo, pero harto chile trae. Sí, harto chile, es lo que te encanta. ¿Qué pica o qué? Sí, está picosa, es verdecita. ¿A usted le gusta? Me encanta. A mí no me gusta, a mí me encanta. A mí no me gusta, a mí me encanta. Oye, carnalito, ¿cómo te llamas? Eh, Emiliano. Tiene cara de teófilo. Ay, qué onda, Jimmy. Oh, no, de verdad. Bueno, ya está, carnalito. Dios los bendiga. Oye, para que vengan aquí, ¿cómo se llama aquí el negocio? Marca Cristal. Marca Cristal, pero no del que piensan, o sea, del chido. ¿Cuántos sales y nos da una vueltecita aquí nomás? ¿Los tres? Sí. Serían 40 pesos. 40 pesos, ah, bueno, está bueno. Sí, ¿cuántos caben aquí? 5, 6. Oye, ¿cómo se llama esto? Este es la Boulevard. No, pero este. Mototaxi. Ah, mototaxi. Mototaxi. Mototaxi, malvadín. Vamos a subirnos al mototaxi, entran entre 4 o 5 personas. Está chido. ¿Y por dónde nos subimos? Ah, por acá. Ah, la máquina. Literal, malvadín. Estás en una moto. Mira, la verdad yo no creo que se ocupe mucho una mototaxi aquí porque te lo avientas caminando, pero, pues la neta lo quisimos hacer como que por la experiencia. Sí, la neta, o sea, es que sí está bien grande el mercado, malvadín, y la neta está bien chido el cotorreo aquí para venirte la mototaxi, 40 pesitos te vale, te dan un rol aquí, te llevan de un punto a otro, a lo mejor puedes venir cargando mucha ropa, está bien chido el concepto, eh. Oye, como sea, esta aguanta, o sea, varios kilos, eh, tú pesas como unos 150. Ay, qué, yo pesó 96 y medio. Ay, cállate, 100, vamos a redondearlo. ¿Y 100? ¿Y yo otro 100? 120. Entonces ya van 200 y el camarógrafo está gordo. Como uno 100. Entonces ya van 300. Mira, está chido tomar la mototaxi aquí en Chinggonguac porque como vas pasando por todos los locales de ropa, yo creo que sí le puedes ir diciendo al donde queda, me espera tantito, voy a ese. Tiene paro, déjeme meto ropa de aquí. Obvio, te va a cobrar más, ¿verdad? Sí, pues como cualquier taxi. Pero te quita la friega, anda caminando. ¿Qué, no se acaba? No, está gigante este mercado. De verdad, yo nunca había recorrido un mercado tan grande y está bien loco Malvadín porque todo es pues de ropa, de prendas, o sea, ya viene siendo tenis, suéteres o lo que sea, pero todo es de ropa. Aquí no te vas a encontrar chucherías, muebles, no, o sea, todo es exclusivo a ropa. ¿Por qué? Porque Chinggonguac es un lugar donde se fabrica aquí mismo la ropa. Y si la neta crees que nosotros fundimos, o sea, chécate toda la raza cómo se va bien, viene una juareada, viene empachada. Yo veo costalones hasta allá atrás, pero todavía falta por cargar, ¿eh? Sí, oye, todos los comerciantes aquí vienen y llenan los camiones, ¿eh? Llenan los camiones y se van para Monterrayo, para todos sus destinos. La neta es que aquí viene, vente con lanita porque vas a poder encontrar un chorro de ofertas. Vas a poder poner tu negocio bien bueno. Pero lo que vamos a checar es cómo está el cotorreo aquí con los de Rivera Tours. Información para que sepas cuánto te cuesta el viaje y todo ese rollo, ¿eh? ¿Qué onda, carnalito? ¿Tú trabajas aquí en Rivera Tours? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, carnal, queremos saber cómo está aquí el cotorreo de Rivera Tours. O sea, ustedes lo recogen en Monterrey, se los traen a México en un autobús y ya la raza puede comprar y echan la mercancía en otro autobús. No sé lo que me dijeron. Sí, ahí en los camiones. Ok. ¿Cuánto vale un viaje de esos? ¿Cuánto se cobra? Si se puede decir. ¿Cuánto vale un viaje ida y vuelta, por ejemplo, desde Monterrey? ¿Y cuánta ropa te puedes llevar allá? Bueno, aquí se maneja por bultos. Tienen derecho a tres bultos. Yo tengo bultos. Ay, no, perdón. Pero esos bultos, no. Perdón, perdón, me salió el colón. No, no, no. Es propio. Ah, ok. Este, sí, son tres bultos y el costo del viaje redondo es de mil setecientos cincuenta pesos. ¿Mil setecientos cincuenta pesos del puro viaje o ya conto hoy los bultos? No, conto hoy. ¿Neta? O sea, yo siento todos por eso y se viene mucha raza porque la neta está barato. Sí, pues si lo checas tú en las entradas de autobuses nada más de Monterrey a México son como mil quinientos, mil seiscientos. Oiga, pero de pura ida. Sí, nada más es una... Y sin cargar los costales. ¿Esto se recomienda a gente que es comerciante o también a gente que quiera venir simplemente a comprar? Aquí tenemos, por decir, como ahorita que es puente, viene gente también que nada más viene... ¿A regalos? Sí. Para personales. Y pues sí manejamos mucha gente que es de mercado sobre ruedas, que tiene sus locales y así, ¿verdad? Y no nada más, yo creo que mercado rodante, o sea, también puede ser gente que tiene bazar de ropa, una boutique como las que fuimos a visitar recientemente, ¿verdad? Sí, la neta que sí. Malvadín, de hecho mucha gente del video pasado, si es que lo viste, están aquí mismo ya surtiéndose, ¿verdad? Ahorita nos topamos allá la doñita de Remozariz, ¿verdad? Sí, sí. A la sonriente. Ajuareándose y todo. La verdad es que vale mucho la pena. Carnalito, ¿algún contacto donde las puede buscar la gente o algo? 811-560-6201. También el 811-765-9416. Llame ya. La neta ya te la sabes, Chincuncua, que es toda una aventura, mucho comercio, mucho cotorreo, toda la gente se presta a la vendida. No se acaba en el mercado, está enorme. Sí, o sea, está algo increíble, muchos pasadizos, es como un laberinto, vale totalmente la pena y ahí te dejamos el dato por si quieres venirte con Rivera Tours. Aquí pues ya te facilitan la vida, ¿verdad? Te traen en un autobús, te llevan la mercancía, tienes todo el cotorreo. Te llevan los costales, ya nada más es cuestión de que te animes y empiezas... Ay, los voltos, perdón. Y que te animes a emprender tu negocio, o si ya lo tienes también, pues vengas aquí. Así es, pero bueno Malvadín, apoyanos suscribiéndote al canal y siguiéndonos en Instagram. Nos vemos en el próximo video y ya nos vamos pa' Monterrey. Sí, adiós.